Esa embarcación llegó ahí debido a las corrientes marinas, la brisa, lo que se le llama la deriva. Muy probable que haya salido de las costas de África. El hallazgo de 14 osamentas junto a una cantidad considerable de drogas en una embarcación a la deriva se encuentra cubierto por un velo de misterio. Aún se desconocen las circunstancias en que murieron esas personas mientras las autoridades se enfrentan al riguroso proceso de identificación. ¿El proceso de identificación de los cuerpos ya se ha iniciado? Se ha iniciado, tenemos posiblemente que sean de Senegal. ¿Y las autoridades de Senegal se han comunicado? Hasta ahora 14 osamentas. Estamos en proceso ahora mismo de investigación y de comunicación con las autoridades competentes de otros países. Osamentas que fueron encontradas con una cantidad de droga que enrarece aún más el caso. En una mochila se encontró 12 paquetes de una sustancia posiblemente que sea cocaína o heroína. Hasta tanto esto es todo lo que tenemos, se está investigando para ver cómo llegaron esas personas a esa embarcación y de dónde realmente salieron.